Protección Civil Jalisco ha dado inicio a sus cursos de verano 2024, dirigidos a niños y a jóvenes. Estos cursos se llevarán a cabo en la base de Protección Civil Jalisco, buscando fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección entre las nuevas generaciones. Tal como detalla la dependencia, el objetivo es educar a los más jóvenes en temas de seguridad y prevención de riesgos, para que sepan cómo actuar en caso de emergencia y sepan a dónde deben comunicarse, mostrando cómo utilizar el número nacional de emergencia. En este simulacro se presentó en una casa un derrumbe, se generó una explosión y se cayó la casa. Y al momento que se cayó la casa, Paul es uno de los vecinos que vio que se cayó la casa y en ese momento, ¿a qué número marcó? A 918. Los cursos, que se extenderán hasta el 15 de agosto, incluyen actividades prácticas y teóricas sobre primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación en caso de sismos y huracanes, así como orientación sobre el uso adecuado del número de emergencia 9-11. Además, se realizarán dinámicas lúdicas que permitirán a los participantes aprender de manera divertida y participativa. Uno de los momentos más esperados por los niños es la demostración de rescate con equipo especializado, así como el apagar un incendio, donde podrán observar de cerca cómo los bomberos y paramédicos actúan en situaciones de emergencia. Protección Civil Jalisco ha enfatizado la importancia de la participación comunitaria en estos cursos, invitando a padres de familia y tutores a involucrarse en las actividades y fomentar en casa las prácticas de prevención. La seguridad empieza en el hogar y es vital que los padres refuercen los conocimientos adquiridos por sus hijos. Con una inscripción que ha superado las expectativas, los cursos de verano de Protección Civil Jalisco se perfilan como un éxito rotundo. La iniciativa no solo prepara a los niños para enfrentar posibles riesgos, sino que también promueve la formación de una sociedad más consciente y preparada ante cualquier situación de emergencia. Para mayor información sobre los cursos y actividades, los interesados pueden comunicarse a través de redes sociales de Protección Civil Jalisco. Informando para CNT, Tania Durán.